¡Tira de la palanca, Kronk! ¡Besanoo! ¡Wow! ¿Pero qué coño? ¡Eh, eh! ¡Hostia, Kronk! Creo que ibas a tirarte la puta palanca ¿Con quién hablas, tío? Eh, pues... ¿Tío, qué te pasa en el brazo? ¿Tanto a gente te paga si te mueves uno? ¡Que no, compadre! Estaba hablando con Kronk. Estaba diciendo que tenemos una puta misión Pelarte la viendo, Doraim ¡Yo sí! Tira de ella ya, que él esté, no saben Mírame como más para mí No sabrás nada de nada, veas, lo harás mal ¡Bah! Postureo no me va diciendo rap ¡Cállame! Tira de ella ya, que él esté, no saben Mírame como más para mí No sabrás nada de nada, veas, lo harás mal ¡Bah! ¡Por eso, Kronk! ¡Tira de la palanca! ¡Quieta por los superficiales! ¡Vienen a saludarte, ducales! ¡Tira de la palanca! ¿Cómo sabes? ¿Cómo te va, tío? Me importa una mierda, pero dímelo Kronk, tíralo Se lo merecía, lo único que decía Yo, 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 yo Tengo yo, yo ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién lo quiere? Yo, 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 yo Menudo rollo, sudas como un pollo por agradar a ese Pues a mí me suda la polla, pese a quien le pese En una olla está el cocinero Sin agrado entero y buscan dinero Sos interesados, Kronk, porque tardas No lo has dado Y yo, 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 yo Y yo, yo, yo Que le follo, que le follo Es que me has venido aquí A hacer el pollasio Los adegosos para aguas Seis buenas en queso En tener poco exceso De peso De dignidades Por el queso os dais Con la trampa lucháis Por una familia que formáis Os quedáis irritados Irritados, arrecados Con los que acabáis irritados Paso de lo políticamente correcto Implantado de un niño No, es malo Porque no lo has educado Dirá por la mamá Que cuida mal ¿Dónde está el bebé? Aquí está Hay que cambiarle el pañal ¿No te va? I, A, B, A ¿No te va? Sí ¡Hasta, cago! Mirate, ella ya, que lo estén No saben, mírame Como más Para mí No sabrás nada de nada Veas, no harás mal ¡Bleh! Postureo No me va diciendo el rap ¡Cállas! Mirate, ella ya, que lo estén No saben, mírame Como más Para mí No sabrás nada de nada Veas, no harás mal ¡Bleh! Por eso, crón Tiradera Mala Toma, queen Eso soy yo ¡Ah! ¡Ew! Enseño la peseta Lo Mr. Bean Os mando al Zó Con Zinky Winky Lala, Daisy Y ¡Bah! Ya, fo Robo esta vergüenza Como el guincho Os dejo en Salva Sleep Si no lo ves palanchín Comprate gafas chinchín Y deja el DECA Dura Bolín Para chulearte Y carte chalicín Menudos festinos Comen en el McDonald's Con gambas a Crippín Tontín, mili, tontín Si te pensabas que saldrías vivo Huele mi calcetín Y toma un correctivo A te cofino ¿Y estás dolido? ¡Ew! ¿Por qué motivo? Voy al olivo A coger Con un minuto para mi de squee Me alimento esquipir Y más con bolipí Esta mierda te congela Tengo un tico Préndete, cara Te quita el cela Pulírsela Recogela Pártela Cácala Cometela Estílala Tápala Téndela Chácala Pélatela con ella Plátala con flota Recolala Véndela Promenciónala Adónala Mi rima embala Blanco mira envasada Has quedado apalanca Pues escucha el sonido De la palanca Me cago en la banca, tron Muchos aquí son caca Y tiran de la saca Juegan a pin y pon ¿Sabes quién es Method Man? No Error Mejor que tires de palanca Y se caigan con su iPhone Discurran por cataratas Mierdas baratas Son peros el mentón ¿Qué se creen? Que por fumar matas Van a ser mejores Serán mis pastillas de abecrés Y no corren como flores Moverá la cabeza como Grey Y se la remperé Vale serán leones Porque se las pondré en coliflores Se la llama Queen Porque no hago parones Sigo Doctor Dream tío Eh pues no sé ¿Serio? ¿Hay gente que no conoce Doctor Dream? ¿Y rapea? Joder Flipante Sí tío Flipante ¿Es flipante? ¿Es flipante? ¿Es flipante? ¿Flipante? ¿Flipante? ¿Es flipante? ¿Es flipante? ¿Es flipante? ¿Es flipante? ¿Es flipante? Cuídate ella ya que lo esté No sabe Mírame como amas Para mí No sabrás Nada de nada Ya veas Lo harás mal Baa Postureo No me va diciendo el rap Cállame Cuídate ella ya que lo esté No sabe Mírame como amas Para mí No sabrás Nada de nada Ya veas Lo harás mal Baa Por eso Crom Tira de la palanca ¡Bésalo!